Capítulo 3 Con la fe intacta Por favor Recuérdanos tu nombre y apellido Johan Río Frío Johan Río Frío ¿De Guayaquil de dónde? Soy de Guayaquil Tengo 23 años Intenta Platita Bicicleta 12 enmarca Acelera Juega y toca ¡Qué magia colmena! ¡Plata! ¡Y golazo! ¡Gol! ¡Plata! ¡Impresionante! ¡Qué joya de gol! ¡Y esto es una paliza! Excelente transición entre los jugadores Comienza con Pervis por la izquierda Que se comienza a centralizar y plata Con la pared con Ángel Mena Y tremendo gole directo al ángulo Ecuador se está paseando en Quito ¡Y qué momento! 6 puntos en la tercera fecha de las eliminatorias Entre una Colombia completamente desdibujada Desde que con un James que no pudo ¡Háblame el plato! Todo esto en el primer tiempo Ya se fueron perdiendo por goleada Y Colombia está completamente desdibujada en el partido Compañeros Sí, confirmado El central se acerca al VAR Hay revisión de la jugada Sí Y posible penal para Ecuador La hinchada muy expectante Ansioso el público ecuatoriano Esto podría terminar en un empate Sí, es que estoy viendo Sí, la toco con la mano Tiene la mano abierta No la tiene pegada al cuerpo Sí, correcto Es penal Es penal Lo obstruye la transición de la pelota La pelota va hacia él Y se ve completamente el desvío que hay Yohan, ¿ya habías hecho algo de comunicación antes? No, he estado durante los partidos Pero en el borde del campo grabando Y tomando fotos en los partidos De hecho, gracias a eso Conozco las transmisiones de PedasMech Ok, sí se notaba un poco De que... Creo que tienes el conocimiento Dejiste un par de datos espectaculares Que son válidos en una transmisión Pero el silencio Tenías que sostener En el momento de con Gaby Por ejemplo, tú tenías que sostener Es que no vienes a la jugada No, o sea, con el tiempo No vienes a la jugada Por eso no necesito Pero había un poco la capacidad inventiva también Improvisar Claro Ahí tienes que... Cualquier cosa Mal dicho, cualquier cosa Porque tienes que saber Lo que estás diciendo Pero no puede existir silencio No puede existir silencio Creo que los nervios Te hicieron una mala pasada Creo que los nervios Creo que los nervios Te jugaron mal Y qué pena que hoy No pudiste hacer lo mejor De lo que quizás Creo que sí sabes Y creo que pudieras haberlo hecho Sexto participante Johan, ¿Cómo te sentiste? Este, al principio un poco nervioso Porque es mi primera vez aquí Pero... O sea, pero igual Igual con las mismas ganas Para tratar de clasificar Y poder continuar aquí Con este casting Obviamente tomando en cuenta También los comentarios Que te dan los comentaristas Presentadores también, ¿no? Para poder llegar a esa final A ganarte ese cupo también Del próximo comentarista deportivo Del canal del fútbol Claro, es importante Hay que escuchar Sobre todo a ellos Que ya tienen mucho más tiempo Más experiencia Y ellos me pueden dar Un gran consejo Para mejorar en el futuro ¿Qué tal? Vidal se agarra la cabeza Porque bueno Sabe que también Ni le reclama al árbitro De hecho Sabe que dejó los estoperoles arriba Tal vez no vio a Félix Torres como tal Lo termina agrediendo finalmente Termina impactando Ya vamos a ver la imagen Un poco más detenida Acabemos de vuelta No lo ve Evidentemente no lo ve Félix Torres también va por el balón Pero hay una acción temeraria Ingresa con los estoperoles A la altura del rostro Impacta en el rostro de Félix Torres Evidentemente que está En este momento En el campo de juego tendido Está tendido en el campo de juego Y bueno El juez central no duda No dudita Le saca la tarjeta roja Y Vidal lo sabe Vidal lo sabe Sabe que cometió la agresión Sobre su colega Sobre Félix Torres Resta oficializar lo que diga el VAR Pero yo creo que finalmente Van a ratificar La tarjeta roja Que termina sacando El juez central en este partido ¡Qué bazooka de Pervis! ¡Silencia este estadio! ¡Los chilenos se están quedando fuera! ¡Qué remate y qué jugada! Silencio dice Pervis Estupillán en Chile ¿Cómo arranca la jugada? Bayron Castillo En campo propio recupera Se junta con Alan Franco Que conduce hasta Bomba Central Lo ve a Angelito Mena Abriéndose por el carril derecho Que conduce Amaga Desborda Deja que el lateral izquierdo De la selección chilena Se coma la mague Lanza el centro En primera instancia Y Pervis No solo le dice Silencio a los chilenos Sino también a los ecuatorianos Correcto Muy criticado Pervis Estupiñán Se lo criticó Incluso hasta cuando Competía con su club El Villarreal Cuando estaba en España En la propia selección ecuatoriana De fútbol Se le critica el tema De los centros Aquí Pervis dice Presente Baja el balón De manera correcta Y con la zurda Termina impactando Para por el momento Darnos la clasificación Vamos espacio Faltan 10 minutos Y de ahí fue que el camarógrafo chileno Me vino a decir Oye Tú has venido aquí a trabajar O has venido de hincha Tienes razón Vas a provocar a la gente Gaby Los chilenos Tenía razón Y yo le dije La verdad es que estoy trabajando ¿Qué te importa? No puedo evitar No puedo evitar A ver Manuel Se nota que tú Trabajas en esto Tú estás en radio Sí Actualmente Describes mucho la acción Que está bien Porque eres comentarista de radio A mí también me pasa eso Me pasa bastante eso Cuando estás en televisión Trata de no escribir Tanto la acción Que está bien que lo hagas Pero trata de ver otras cosas O sea Trata como de De ver movimientos Que a lo mejor No son tan obvios A la vista del televidente Está muy bien el ritmo Juegas muy bien Con los timbres O sea Se nota que tienes ritmo Se nota que no es primera vez Tómalo como un consejo Para que vayas a comentar A una televisión En televisión Descríeme ese momento Un poquito de emoción Por ejemplo Porque claro Están abrazados ¿Qué me vas a describir? La emoción de Esperbis Estupiñán Que venía Con muchas críticas De la prensa Por eso el gesto De mandar a callar A todo el mundo Y el abrazo Con Moisés Caicedo Porque estuvieron abrazados Y la toma estuvo Como 10 segundos Abrazados todos Entonces Pero después Aplausos la verdad Yo no he tenido La oportunidad de escucharte En radio Pero Parte de los que hacemos Transmisión Sabemos que está el feeling De sentir que la otra persona Te responde Y yo sentí que respondía Bien Participante Número 6 Manuel Recibiste muy buenos comentarios ¿Cómo te sientes? La verdad es que Muy contento Que Germán Jerry Gabin Me dé esos comentarios Creo que es un plus Es un valor adicional Que yo valoro mucho Porque son referentes Para jóvenes como yo Son referentes Escucharlos Ver todas las eliminatorias Lo que comentaron Relataron La verdad es que Me siento muy contento Con mi trabajo Y vamos a ver Que sucede Tengo fe De que las cosas Soltan bien Tu nombre y tu apellido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos ustedes Mi nombre es Berían Gustavo Guerrón Campuzano Y bueno Aquí estoy Empezamos con el Partido Uruguay-Ecuador Atención Minutos finales Viene Bayron Ataca Uruguay Atención Señoras y señores Cruza los dedos No alcanza a marcar Perdi ¡Frontazo y gol! Impresionante Lo que estamos observando En la parte de acá El equipo estaba bastante Replegado No había intención De ataque Pero como les digo La victoria siempre se encuentra Cuando existe la intención de gol Vemos como la jugada es de atrás El balón dividido La pelota muerta No se detiene Avanzó lentamente No claudicó la intención De hacer gol ¿Por qué? Porque el partido Va hacia adelante Y nunca hacia atrás Los metros se acortan Las yardas avanzan Y eso sí El balón rueda Porque en la cancha Del canal del fútbol Siempre se verifica esto Cuéntame Cuéntame ¿Cómo estás? Como relator Por favor Yo estoy mal La verdad Le digo Porque acaba de hacer el gol El cuadro uruguayo Y me cortó el gol Vemos como la potencia Qué pena por nuestro país Pero eso sí Uruguay Merecida 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 Merecido disparo Claro que sí Cuéntanos ¿Cómo estás? Shhh Bien Primero creo que Jerry se va a querer desahogar No, no, no No Te vi como que te quedaste ahí ¿Qué pasó? Se quedó con el limón en la garganta Él no es ya uno de los últimos participantes Pero eres una bomba, brother Yo soy re efusivo Entonces me junté con otro efusivo Yo estaba en un parque de diversiones de emociones En todo caso El reality es de comentarista Pero sonabas a voz comercial de radio A relator de radio Y bacán Yo creo que en ese camino Tienes muchísimo futuro Te lo digo en serio Qué bacán Pero este es el casting de comentaristas ¿Tú has hecho relato antes? Perdón O Precisamente el relato deportivo como tal no Pero sí he manejado Por ahí Locución Se nota que trabajas en la voz Si quieres ser relator Creo que Hay madera Hay madera O empezar como voz comercial Que igual también se empieza de esa manera O sea Porque la voz la tienes La modulación la tienes Entonces Pero Gustavo Gracias Porque de verdad que Ahí hay un potencial voz comercial Para el canal Gustavo Séptimo participante Comentarista o narrador Creo que narrador Por primera instancia Pero bueno Esperemos que se dé lo que Dios quiera Oye Tienes muy buena voz Me sorprendiste bastante Y tu energía me contagió muchas veces más Yo sentía que estaba ahí ya Emocionadísima por ese gol Sí bueno Es lo que El trabajo que se busca hacer Siempre es brindar Compartir la emoción Compartir esa sensación de algarabía Porque el fútbol es eso El fútbol es una fiesta El fútbol tiene el sentido De la potencia En la esencia del balón Muy bien Entonces te vas a decidir por narrador Yo consideraría que sí Tomaría los consejos De estas grandes personas Que están Detrás del panel Como tal Con su experiencia Con todo su conocimiento Y talento Pues no Lo importante siempre Es dar a conocer Nuevos y mejores opiniones Y mejores mensajes En este caso Pues no como locutor Sería lo ideal Y sería fantástico como tal Muy bien Tu nombre y tu apellido Hola Mi nombre es Aldo Estracuzzi La toma Piero Vuelve a jugar con Félix Levanta Mirada Elige el bombazo Félix Recibe Estrada Y gol 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 Michael Estrada Tremenda jugada Empezadito El partido Cuando todavía Nos sentábamos Para ver el duelo Michael Estrada Sentencia de forma Magistral Aldo Gran pase De Félix Torres A espalda De los centrales Por algo Es considerado Uno de los mejores Defensas centrales Que tenemos En el exterior Que visión Para buscarlo Michael Estrada Y definitivamente Que aquí sale El olfato Goleador de Estrada La ve caer Calcula la salida El arquero rival Y adentro Gol Que lo festejan 17 millones Ecuatorianos Buena gestión Del equipo De Gustavo Alfaro Yerri Tremendo trazo Era una jugada Que queda en evidencia Que es hasta trabajada Demasiado jugadas De entrenamiento Que normalmente Gustavo Alfaro Las tiene con los chicos Pero quiero ponderar Lo que hizo Félix Torres Es una visión Que normalmente No todos Los defensas centrales La tienen Y aquí apareció En un partido Que necesitábamos Estos tres puntos Ecuador se complica Solo Dominio abrumador Del cuadro ecuatoriano Sin embargo Ciertas acciones Puntuales Hacen que el VAR Y Wilma Roldán Intervengan En este partido Que el cuadro Está ganando Por la mínima ¿Qué está revisando Roldán a Caldo? Bueno Acá revisa Roldán La trayectoria El esférico Primero choca En la rodilla Del defensa uruguayo Y luego Tiene un pequeño desvío La pelota En la palma Del defensa De Uruguay Ahí está Observando Roldán Porque la mano Existe El contacto En el brazo Existe ahora Es una mano Antinatural Hay la intención De querer sacar provecho Con la mano Por parte del delantero Suárez A mí me parece Que es antinatural Como tú lo mencionabas Porque la pelota Ya tenía una trayectoria Fija Pero por inercia Se desvía Y lastimosamente Toca en la mano Del jugador uruguayo Súper bien Aldo Súper bien Se ve bien Y se escucha Bastante bien Creo yo Que en términos generales Se nota Que ya has hecho esto Eso te da Una ventaja Notable y válida Por cierto Para hacer Lo que estabas haciendo Se nota Que has hecho Transmisiones Y que inclusive A pesar de que Has hecho más radio ¿Verdad? Que has hecho más radio Televisivamente Usaste los recursos Que en televisión Se usan Para poder estar En el momento La característica Del jugador O sea No solo la jugada Los recursos De Félix Torres El recurso De Estrada O sea Me parece que Muy bien Además Conozco que ya También tiene Esa experiencia En esto Y la demostraste Estuvo muy bien El ritmo La emoción La descripción De la jugada El pase de Torres Que lo ensalzaste mucho Estuvo muy bien De falta Yo esperaba Un poquito más Tu comentario O sea Un poquito más En el sentido De que te extiendas Un poquito más O sea Quería escucharte Un poquito más Porque fuiste Muy cortito En el comentario Pero en general Estuvo bien A mí Me parece que estuvo bien Aldo Te dieron muy buenos Comentarios también ¿Cómo te sentiste De estar acá Con nuestros periodistas Del canal del fútbol? Bueno Primero Es una experiencia Única Porque Me he estado preparando En este campo La comunicación Mucho tiempo El fútbol Es mi pasión Pero Hoy Los personajes Que uno suele ver De lunes a viernes Porque como ya les decía Consumo 24-7 Canal del fútbol Ahora fueron mis jurados De verdad Que es una experiencia Única Y enriquecedora También Puntos extras Por ver todo el tiempo El canal del fútbol Sí, también veo Mucha presencia De TikTok También veo Que hay acá ¿Y te gusta hacer TikTok? Sí, a mí ¿Harías conmigo un TikTok? Sí, por supuesto Acá también Mi sobrina también A veces como que le da la idea Que el tío la colite Pero bueno Pero me deja tranquilo Los comentarios La verdad es que Antes de ingresar a la prueba Dije Haz lo que sabes No te pongas nervioso No hagas una de más Tampoco Muéstate como eres En tu trabajo normalmente Bueno, mi nombre es Ronald Chávez Y vengo de aquí de Guayaquil ¿Cuántos años tienes, Ronald? 22 años ¿Has hecho esto antes? Sí, he tenido la experiencia Ya de tres años De estar en medios muy importantes Ah, muy bien Bueno, pues vamos a verlo Entonces a Ronald Compañeros Y el central Se acerca al VAR Habrá revisión de VAR Ante un posible gol Anulado de Uruguay Correcto Se observa Una posible mano Que es lo que está revisando El árbitro colombiano Wilmar Rondán Que se acerca al VAR Para tratar de ilucidar Una posible mano Una posible mano Que obstruye la jugada Ahí se ve como golpea Aunque hay una jugada previa Donde el jugador ecuatoriano Desvía la pelota Y se ve como le golpea La mano hacia el jugador uruguayo En este caso Lo vemos El desvío de Javier Arriaga Posterior Golpeo en la mano Del delantero uruguayo Que termina en las redes Se está revisando Una posible invalidación de gol Y vamos a ver Como termina Decidiendo el árbitro colombiano Wilmar Rondán Compañeros Compañeros El cuerpo técnico De Ecuador Muy efusivo Reclama que invaliden Ese gol Reclama que no fue gol Porque aparentemente Han visto Muy detenidamente La mano Del defensor Del jugador uruguayo Del jugador uruguayo Si se ve totalmente Primero golpea En la zona de la rodilla Y posteriormente Va a la mano Del delantero uruguayo Ahí vemos al árbitro Wilmar Rondán Que se acerca Hace la seña Y marca que La jugada Ha sido totalmente invalidada En este caso Ecuador termina Con un marcador De 2 a 0 Va a seguirse jugando El partido Y va a darse el saque De Alexander Domínguez Franco viene Franco Franco La tiene Plata Plata Si Gol 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 De plata Inmenso Platita El empezó La jugada El empezó La fiesta Y termina Con una maravilla De gol Y vemos la celebración Con un baile Prácticamente lo que fue Este gol Una jugada espectacular En las inmediaciones Del área De la selección uruguaya Y miren como lo importante Que es tomarse Un tiempo más Gonzalo Plata Se toma un tiempo De más Para poder Acomodar la pelota Y define de borde interno La pone lejos De la resistencia Del arquero Fernando Muslera De la selección uruguaya 4 a 0 Gana, gusta y golea La selección ecuatoriana Que tremenda Notación de platita Esperando el momento Preciso Para decretar Alegría ecuatoriana Esto Es casi Casi una sorpresa Totalmente Inesperado Que la selección ecuatoriana Marque Cuatro goles A una selección uruguaya Que es recién La zona defensiva Y más aún Porque queda mucho tiempo Todavía para que la selección ecuatoriana Marque y se lleve Un resultado histórico Ante la selección charrúa Ronald Hiciste la función del comentarista Comentaste bien Describiste bien Las jugadas Interpretaste bien La acción polémica Del bar Te faltó un poquito Más de emoción Me parece que Debiste haberle metido Un poquito más de emoción Evidentemente Jerry es el relator Está muy arriba Tampoco al nivel de él Pero sí Pero sí Pero sí te faltó Un poquito más Como jugar un poquito más Con los timbres de voz Un poquito más de fuerza Pero lo que escuché de ti Del comentario De la descripción De las jugadas Me gustó mucho Me parece que Ese es el fin O sea Estamos buscando un comentarista Creo que deberías meter Un poquito más de fuerza Un poquito más de Un poquito más de palabreo También Pero en general Creo que estuvo bien Cuando uno quiere Destacar en un sitio El momento que llega Los primeros segundos Son importantísimos Los primeros segundos Ya Más o menos como hoy Ocurre en las redes sociales Los primeros dos segundos Y si no lo pasaste Entonces Cuando el relator Te da el paso Inmediatamente Tienes que imponerte En los primeros segundos Como que hacer presencia Es decir Aquí estoy yo Con mi comentario Creo que empezaste Como que un poco suave Tanto Cuando yo doy el paso Desde el borde de campo Digamos Claro No te acompañaba En ese momento un relator Pero lo mismo para el gol ¿Has hecho televisión Alguna vez antes? Nunca Solo radio Para mí Yo te escuché Los dos primeros segundos Y hablaste Lo que estábamos viendo Que estaban bailando Los gores ecuatorianos Viste Está bailando Lo Ecuador Está bailando Ecuador En la cancha Como lo bailó A Uruguay En la jugada Para mí Eso fue un Clip De esa altura retórica Que fue bastante bien Pero le faltó Como un poquito El push O sea Como que punch O sea Para entrar Porque Claro Tú describías No arrancaste A describir El gol Sino Que estaban bailando Ahí Como lo bailó En la jugada Y ahí la descripción De la jugada Así que Gracias Ronald Ya te vamos a llamar A que pases Por darte la calificación Gracias Ronald Muy amable Ronald Último participante Muy buenos comentarios Como lo palpaste La verdad Un poco Hasta cierto punto Nervioso Por ser una De las primeras veces En un casting La verdad Pero con el paso del tiempo Ya me sentí mucho más tranquilo Teniendo la familiaridad Del gol Ya uno puede Explayarse mucho más Y que la verdad Lo hice de buena manera ¿Te gustaría trabajar Con nosotros En el canal del fútbol? Pero por supuesto ¿Dónde firmo? En el próximo capítulo Cinco personas avanzarán A una siguiente fase Cinco personas Quedarán eliminadas Pero estamos Con un comentarista Entonces Tu comentario Te hace pasar La siguiente ruta Quise salvarte Abogué mucho por ti